¡Sobre el área el envío del sur de Angelini! ¡Cabezazo! ¡El demoró! Pasó, levantó, lo puede liquidar. Abacia del otro lado, es gol de Abacia, lo liquida. Abacia lo liquida, Abacia... ¡Gol! 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 Le viene Nico, pasó Barrientos, sigue Nico, hasta que aparece Abacia. Punto alto, el de Abacia. Sí. Jugando para Abadón, viene central, pasó Abacia. Y lo pone, correo al levato y está militado. Por aquí la Edsovie para Rodríguez, media vuelta de Rodríguez. Larga, este Martín Role va a llegar, pierna derecha, cierra de manera exquisita, exquisita. El número tres creo que era Abacia, estupendo. Amante Charpentier, llega Guerra, enganchó Guerra, la pierde con Abacia, no había falta. La saca allí Martínez, la aguanta al nueve, pisa el balón, la recupera otra vez allí, en la salida nuevamente. Le queda Martínez. Este Rodríguez, al piso para cortar. Méndez a pelear con Salega, le va a quedar a Méndez. A ver qué hace Méndez. La marca es de Abacia. Termina ganando bien Abacia. Salmosca inestabilitada, Enzo a la baja, Enzo pelea a Díaz. Abacia, traba Mosca. Bueno, Prokos pasó bien, la hizo bien, hasta que llegó John Feld. Ferreira con Conechny, vértice del área. Se ofrece Ferreira, la pierde Ferreira. Gudiño va enganchando, Gudiño para Lozano. Lozano le dio. Primera opción es eso. Se viene Rodríguez por aquí, García va por adentro. Reclaman una mano que no existió para mi gusto. Estaba el asistente. Aparte... Es buena para Ambrosio. Si la baja puede estar, la bajó, lo tiene Lozano. Enganchó en su corazón, Ambrosio. La pisó. Hizo una de más, Ambrosio. Va Coronel. Hizo una de más. Callejo viene el animal. También por adentro. Callejo, qué bien que amagó. Callejo pasó. La presión a Alvarado. Se ha adelantado la cancha Alvarado. La tiene Pons. Prácticamente en tres cuartos de cancha. Mirá, Bacia vete con todo. Terrible lo da Bacia. Álvarez, mal pase para Díaz. Corta Bacia. Se anima el central. Ya se cae a largo buscando a la Germán Díaz. Anticipa el capitán Avasia. Mirá cómo... Ese partido. Venía para Cerveto. Marcaba... Ya Calungarzo. Otra vez al Cobra Bacia. Ahora Banti. Lampera González. Manchot. Debe buscar Méndez. A Bacia. La pelota García. Quiere Castro. Centro buscando a Rodríguez. La va sacando. Cornel. Saca a Bacia. De punta y arriba. Y atención que parte habilitado. Por el primero se viene a Ramos. Por arriba. ¡Gol! Sí, se equivocó el futbolista del Gallito en poder centrar de manera correcta o precisa. Pero también se equivocó Mitre en dejarlo entrar con tanta patita. Y a rebolear todo lo que le pase cerca. Sin tenencia de pelota. Sin tratar de hacer pasar el tiempo con el balón. Y sin contragolpe. La de Ackerman también porque salió el álbum de figuritas de Morón. Está el Gallo también en la figurita. La pelota desde el fondo López. Presiona Morón. Aguanta Chicago. A Bacia. Pelotazo para Abay. Se mueve Zárate. Pasa por los pies de Abacia. Se va abriendo sobre el margen derecho. Paz. Bien abierto. Espera John Fell. Pelota para Notello. Va Morón. No se detiene el juego. Viene el centro pasado. Llega el coro. Algunos arranques por la derecha. Y es Bravo Godoy. Es posterior el uno contra uno. A Bacia. Se venía para buscar la pelota el jugador. Está eliminando de esta manera al Deportivo Morón. Pero falta un montón todavía. Viene Cozaro. La levanta Cozaro. Viene para González. Se le pega esa lor. La podía parrar. Pasaba, ¿no? Pero bueno. Son esas que no son. Belgrano. Más allá de las matemáticas que todavía le dan a los que vienen. Pelotazo largo para Charpentier. Gana Bacia. Llo Blanc. Rueda Ramírez. Fernández y Mercado. Escribiéndonos el hashtag nacional en Tice Sports. Es Centurión que quedó de punta. No podía ir la regla. No, no. Bastante. Sala Vedra. Vete Centro. La palomita. Día por adentro, señores. Le queda la pelota. Bacia le dio al arco. Ahí tiene. Aquí estaba controlando la pelota. Otra vez. Levato. Levato nos llega. Atención, señora. Bacia va. Dar Sala. 45. Ya estamos en tiempo agregado. Sala bien cerradito. Cabezazo. Arco. Aprendida la historia. Vamos, Ron. Bien abierto. Llega Bacia. Ahí está. Sí. Ay, ay, ay. Ay. Qué lío, ¿no? Viene Ezar por adentro. Va Vecchetti. Mete el cuerpo. Pasa. No pasa nada, ¿eh? No pasa absolutamente nada. Pelota otra vez a Begrano. Viene Rojas. Reclama el balón atrás. Rojas. Venía para presionar. En la salida Bordagaray. El envío largo. Viene por aquí. El segundo tiempo. Schoenfeld. ¿Va a salir a jugar? El segundo tiempo. Lo van a cambiar por las dudas. El otro día entró muy bien Baic. ¿Te acordás, Paula? El ingreso del número 16. De más está decirlo. Arrancó de vuelta por Ikerra Bacia. Encarando a Galeto. Hizo la personal. Le ganó. Llega al fondo. Tiene que levantar la cabeza. Pero se rehace bien Galeto. Sacando la pelota. Haciendo de rebotar a la base. Con convociones hubo, ¿no? Un amigo nuestro, Willy. Sí. Escribe Vicentrila. Digo que se pare. A ver, vamos. Tiene nada que hacer, ¿no? Y de Levato. Ganando esa posición. Y después Versano también. Porache que buscaba. Nahuel que trababa. Abacia que recuperaba. La pinchó. Abrió a la izquierda y acaba el 9. Coronel. Fernando Versano. Y Gonzalo Salega. Los tres al campo. Para que la tenga González. González que viene jugando para Abacia. Que mete para Salega. La pelota no sobra. Y el cambio viene. Paz que deja Abacia.